el siguiente segmento tiene contenido o opinión el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en seguimos gracias gracias no se olviden estamos con nuestra señal de radio señal abierta en pichincha esmeraldas y manaví estamos en santo domingo de los áchilas por el canal 3 de tv net y también por nuestro canal majestad televisión estamos en internet por triple w punto radio majestad punto com estamos en facebook live a través de la fanpage de majestad radio estamos en youtube a través del canal de youtube de majestad radio gracias por la generosa sintonía quiero primero ofrecer una disculpa a nuestra invitada joana moreira ella es asambleísta por izquierda democrática integrante del consejo de administración legislativa cal teníamos con ella prevista la entrevista para el día martes pero tuvimos aquí un daño catastrófico en la radio no pudimos hacer ninguna entrevista recién la última y asaltos y brincos pero hemos solicitado para que nos vuelva a poner en su agenda y el día de hoy ya tenemos la oportunidad de dialogar con la legisladora joana moreira cómo le va asambleísta bienvenido buenos días muy buenos días encantada favorita siempre con ustedes así lo decían estaré en el espacio para comunicarme con sus seguidores gracias por la gentileza de atendernos asambleísta moreira a ver el día ayer la presidenta guadalupe yori mantuvo una reunión con los presidentes y vice presidentes de las comisiones legislativas permanentes hay un plazo que establece la ley orgánica de la función legislativa 60 días para presentar una agenda legislativa en este primer encuentro una vez que esté estructurada toda la parte administrativa de la asamblea presidenta dos vicepresidentes el cal las comisiones legislativas y elegido por secretario por secretario o sea ya toda la parte administrativa está armada y esta ha sido la primera reunión ya para tratar de armar la agenda cómo ve usted este panorama y cuánto se avanzó el día de ayer a qué conclusiones arribaron en este encuentro asambleísta moreira lo importante favorice saber que nosotros como izquierda democrática y pachacuti ya tenemos una agenda legislativa previa justamente con esa acción conjunta en la que también están invitados a los diferentes bloques la reunión el día de ayer fue obviamente en el tema de los proyectos de ley que han estado pendientes en las comisiones que nos deja la anterior asamblea y que también hay que darle el trámite correspondiente sin olvidarnos que la realidad ahora en el país es totalmente distinta a través de una crisis por una crisis económica sanitaria que estamos viviendo y por eso necesitamos priorizar las necesidades urgentes de las familias ecuatorianas y cómo resolver los problemas que día a día están enfrentando por eso en el marco de la educación de la salud de la reactivación económica con los diferentes jefes de bloque con los presidentes y vicepresidentes y también conjunto con el cal el poder trabajar todos juntos como asambleístas en justamente en apoyarnos mutuamente en las demás comisiones en justamente ir trazando esa agenda legislativa en común en la que nos involucremos todos y ciertamente nuestros proyectos que en un momento se realizamos en campaña lo importante ahora es priorizar estos temas se puede establecer en este momento las prioridades en materia de legislación asambleísta joana moreira bueno lo hemos planteado como ejes en los que queremos trabajar que es justamente la reactivación económica la salud la educación en la transparencia también los fondos públicos como de las instituciones son los ejes en los que nos hemos planteado que es necesario trabajar en el tema también de la seguridad social que tenga mucho con la salud y en eso vamos a revisar justamente lo que está pendiente y lo que debemos presentar pero nos hemos comprometido en todos juntos con los jefes con los jefes de bloque con los presidentes vicepresidentes con los cal trabajar de una forma ordenada pero yo creo que sobre todo la unidad que debemos demostrarle a los ecotrionas para que ellos sepan que esta asamblea nacional va a ser diferente y que van a primar el interés de las familias ecotrionas sobre un interés personal o partidista hay una fecha tentativa que se 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 haya se haya previsto para tener lista la agenda de trabajo legislativo asambleísta moreira bueno nos vamos a reunir semanalmente de eso hemos hemos quedado de acuerdo en el que vamos a ir avanzando sobre todo en que la información ya fue entregada a nosotros en distintas comisiones y sobre todo el cal que tenemos que revisar cómo va el trabajo en que justamente se ha escatimado esfuerzos los recursos que se han invertido y es necesario hacer un análisis de todo lo que se ha trabajado la asamblea nacional anterior sobre todas las resoluciones que ha tenido el cal también en el tema también los juicios políticos el trabajo que tenemos es extenso pero sabemos que la prioridad ahora en este momento justamente concentrarnos en los proyectos de ley de carácter urgente que deben ser para sacar adelante a nuestro país usted en qué comisión está asambleísta yo soy parte de la comisión de justicia y estructura del estado en esa comisión digamos que qué temas están pendientes esa comisión se trata justamente allí de los de los temas de de los temas penales de los temas civiles los temas electorales también temas de indultos de amnistías que qué temas ahí están pendientes y que podrían ser prioridad en esa mesa legislativa asambleísta bueno nosotros con el que estamos presidiendo esta comisión justamente con la asambleísta alejandro jaramillo el que hemos bueno que nos ha llegado información acerca de la carga que tiene esta esta comisión que es muy fuerte en la que también en primera mano estamos decidiendo sobre el poder dirigir también proyectos de ley en esa comisión con otras comisiones en las que pueden tener temas relacionados para sobre todo por la carga que tiene eso justamente el trabajo lo vamos a en la segunda sesión con justamente en la que nos llame el presidente de la asamblea para tratar esos temas y justamente revisarlos porque como le digo es una comisión que más proyectos de ley tiene pendientes la que más carga tiene y por eso que necesita justamente que sentemos todos los que formamos la comisión para saber cómo vamos a realizar el trabajo de ahora en adelante pero sobre todo también el tema de que como cal también tengo mis atribuciones y mis trabajos pendientes también de cómo resolver el tema administrativo de la asamblea nacional así que estamos haciendo todo lo posible para darle muy pronto respuestas claras y certeras a la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo porque como le he comentado recién la semana pasada bueno en esta semana podemos pudimos terminar la designación justamente de secretario y prosecretario estamos ahora poniéndonos al día con los temas relacionados con las comisiones con el cal como una nueva asamblea necesita justamente una revisión estructural de todo lo que ha sucedido para poder cambiar justamente y que no solamente seamos un discurso de nueva asamblea sino que efectivamente nos completamos una nueva asamblea asamblea asambleista moreira sus aliados el movimiento pachacútic tiene una visión clara sobre dos temas que han sido muy polémicos la ley de defensa de la dolarización y la ley de apoyo humanitario ayer en este espacio entrevisté a la asambleísta dina farinango de pachacútic y ella por ejemplo decía que pachacútic está respaldando la demanda de inconstitucionalidad que ha sido presentada ante la corte constitucional contra la ley de defensa de la dolarización que pachacútic está de acuerdo en impulsar al menos si no la derogatoria por lo menos una reforma a ese cuerpo normativo y que pachacútic está de acuerdo con derogar o reformar la ley de apoyo humanitario yo le pregunto a usted también izquierda democrática coincide con estas visiones o en esta parte no son tan coincidentes asambleísta moreira si estamos totalmente de acuerdo con los asambleístas y con el bloque pachacútic por algo también trabajamos una agenda legislativa en común previa en la que nosotros mencionábamos que la ley de apoyo humanitario debe ser derrogada pero sobre todo debemos crear un nuevo marco jurídico en el que se establezca justamente las garantías de los trabajadores tanto también como de los de los empleadores que es importante el sector privado también que está impulsando en nuestro país y que debemos dar las garantías suficientes para que en esta nueva realidad que estamos viviendo que es una crisis sanitaria que todavía estamos enfrentando el COVID no podemos simplemente derrogar una ley sino que debemos justamente crear un nuevo marco pero en el que así se respeten los hechos fundamentales de de estos grupos y que en base a eso podemos justamente reactivar económicamente a nuestro país pero sin olvidarnos sobre todo o sin ir por encima de los derechos de los trabajadores en la ley de defensa de la dolarización creemos importante que esa ley no tuvo que haber pasado por una asamblea nacional a la puro por simplemente aprobar una asamblea que no tiene que no tiene respeto ni credibilidad y sobre todo que debe ser tratada con la suma cautela que se necesita un proyecto tan importante como ellos debemos revisarlo de hecho también ha sido el comportamiento que hemos tenido con la ciudadanía y con los distintos bloques de poder de poder crear justamente esos marcos normativos que no vayan o que no vulneran los derechos de los ciudadanos pero sobre todo que entendamos las realidades actuales que estamos viviendo asambleísta moreira cómo está la situación a la interna del bloque de la izquierda democrática le hago esta pregunta por ustedes llegaron con 18 resulta que en el camino fue separada o decidió irse la asambleísta amada ortiz y posteriormente el asambleísta ahí está el sambrano me parece que es el apellido de izquierda democrática o sea de 18 bajaron a 16 pero cómo se han procesado estas estas divergencias internas que han provocado que dos legisladores dejen el bloque de izquierda democrática en la asamblea nacional bueno con el caso de la primera asambleísta ella fue separada justamente por parte del partido izquierda democrática y es importante que entendamos de que siempre hemos sido muy frontales y hemos dicho que vamos a denunciar cualquier acto venga de donde venga así sea incluido en nuestro propio partido que no vaya en relación con lo que estamos haciendo nosotros que es una renovación de la izquierda democrática que sea firme justamente un partido que lleva años y que jamás la ha defraudado a las familias ecuatorianas y en razón de eso se ha tomado las decisiones pertinentes creemos que no solamente se trata de números sino de convicciones y de personas que puedan trabajar en la misma sintonía que nosotros en los mismos ideales con las mismas causas justamente precauterando siempre los intereses colectivos y no los intereses individuales y en esa razón fue separada el partido izquierda democrática sus acciones sus actuaciones hablan por sí mismo no hace falta que nosotros los asambleístas que en un momento fuimos compañeros de ellas tengamos que decirle a la ciudadanía porque la ciudadanía solo se va a dar cuenta y es importante también y por eso yo siempre llamo a que el pueblo de que la ciudadanía esté pendiente de las personas de cada uno de los asambleístas y se van acorde justamente con lo que ellos promocionaron con lo que ellos aparentan en la situación de ídol es totalmente diferente del sambrano decidió justamente separarse del bloque izquierda democrática por asuntos personales cuales los respeto perfectamente en la izquierda democrática solamente pueden haber personas que de verdad tengan la firme convicción de luchar por sacar adelante nuestro país que tengan respeto por un partido que le ha abierto las puertas un partido que no es cualquiera es un partido que tiene años justamente en la política que ha defendido causas que ha logrado transformaciones muy grandes a nivel del país y sobre todo que le tenemos muchísimo cariño mucho respeto quien decida quedarse en el partido va a ser justamente por un proyecto político a futuro y sobre todo porque vamos a cambiar las realidades de este país y le vamos a devolver la esperanza a los ciudadanos en la política y los políticos y bueno que nos quedemos justamente los que tengamos la firme de convicción los ideales de justicia justicia social con libertad y justamente que defiendan las causas que son irrenunciables esto no podría provocar un desgrane del bloque de la idea que llegó con gran suceso con 18 legisladores a esta asamblea nacional legisladora no porque va a tener que quedarse justamente quienes sean fieles a los principios ideales del partido izquierda democrática quienes no lo sean le comento que tampoco hace falta en un momento claro que no nos gustaría sufrir ningún que ningún otro asambleista se vaya porque nos consideramos una familia unida que estamos trabajando por un proyecto político pero en su momento todos tienen la libertad de decidir si quedarse o no pero yo de verdad apelo a que no suceda y que no un asambleista más tenga que irse en nuestro bloque siempre nosotros somos muy orgánicos pero sobre todo sabemos que tenemos distintas opiniones sobre los criterios que es normal que es propio de la política pero en algún momento como le digo tienen la libertad de hacer nosotros vamos a luchar hasta último momento para que todas las asambleistas se sientan contentos en un partido que sienta justamente el amor que se debe sentir por esa familia naranja porque así lo sentimos los que pertenecemos a la izquierda democrática los que tenemos justamente esta herencia del partido izquierda democrática por nuestros padres que hemos visto en un momento la lucha que ha tenido y los que ahora sentimos y yo sé que nos vamos a mantener firmes en un momento quizás les podemos invitar a algunos independientes que se unan al partido izquierda democrática si así lo deciden si así quieren también seguir esta misma línea de convicciones que tenemos pero no somos solos porque somos un bloque también progresista junto a los asambleístas de pachicuti que tenemos coincidencias y que al final de todo fabricio no solamente somos bloques de la asamblea nacional somos asambleístas todos por un mismo país buscando justamente el bienestar de los ecuatorianos y de razón a eso debemos trabajar yo siempre he dicho que tenemos nuestro partido cual amamos y respetamos pero en este momento es justamente el indicado para quitar las camisetas políticas y para ponernos justamente la camiseta del país y en razón de eso trabajar asambleísta y cierro esta entrevista preguntándole administrativamente y políticamente se instrumentó este acuerdo entre creo izquierda democrática pachacútic y el denominado vano el bloque de independientes que una creo con un sector independientes no eligieron autoridades integraron el cal integrar las comisiones legislativas más allá de lo que ocurrió en la comisión de régimen económico el acuerdo funcionó para el resto de comisiones pero el acuerdo sigue o el acuerdo se terminó allí no el acuerdo sigue tenemos un acuerdo programático no se trata solamente de la designación de autoridades o de las distintas comisiones se trata justamente de trabajar una agenda legislativa no solamente los primeros días sino durante los cuatro años que tenemos de gestión en el que tenemos vamos a hacer inferencias claro que sí es obvio justamente por las pero es un acuerdo es un acuerdo de co gobierno con lazo y con creo asambleísta morena no tampoco es un acuerdo de co gobierno nosotros estamos en contra de la repartición de instituciones en el que tengamos que pedir algo a cambio de un voto y justamente las actuaciones que han han hecho que que los distintos partidos o distintos bloques han decidido separar a sus asambleístas y es que no podemos gobernar pero lo que sí podemos es justamente brindarle gobernabilidad al presidente guillermo lazo es lo que lo hemos dicho desde el primer momento porque el éxito guillermo lazo es el éxito de todas las familias ecuatorianas que político no quiere que las familias ecuatorianas comiencen a salir adelante que se le comiencen a respetar sus derechos que tengan las garantías justamente de vivir en este país y es esto es situación ustedes lo verán en su momento por eso es que hemos tardado quizás en llegar a acuerdos pero no es justamente en base a en base a que nos den algo sino en base justamente a lograr en nuestras diferencias llegar a acuerdos nuestras diferencias ideológicas en lo que queremos para el país no tanto lo que queremos para el país sino cómo queremos darle eso al país y es exactamente vamos a seguir trabajando porque estos acuerdos se mantenga porque podamos integrar a todos los bloques y en el día de ayer justamente en la reunión del calc invitamos a los jefes de bloque de social cristianos que se que se quedaron fuera justamente de una representación del calc a que tengan el la permanente contacto con nosotros con las decisiones que sean parte también de ello porque lo que queremos es justamente integrar a la asamblea nacional con aquellos que sí quieren trabajar por el país por la transparencia que necesitamos pero sobre todo por el progreso correcto asambleista moreira gracias por el tiempo y por estos minutos que tengo un buen día igualmente usted fabricio encantada muy gentil gracias a joana moreira asambleísta de izquierda democrática vocal del consejo de administración legislativa cal ocho de la mañana con dos minutos en la primera hora